Y... ¡Gloria a Dios! 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 Toda la gloria sea para el Señor. Amén, amén. Toda la gloria sea para Dios. ¿Seguimos contentos? Sí, señor. Siga conmigo. Justo parece... Justo parece... El primero que aboga por su causa... El primero que aboga por su causa... Pero después viene su adversario... Pero después viene su adversario... Y lo descubre... Y lo descubre... Justo parece el primero que aboga por su causa... Pero después viene su compañero y lo descubre... No, 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 no es así como está diciendo este... No es así como está diciendo mi hermanito... No es así... El asunto es así, 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 así... Diga conmigo, hablando la gente se entiende... Hablando la gente se entiende... Hablando... Hablando... La gente se entiende... Que toda la gloria sea para el Señor... Diga conmigo, a paz nos ha llamado el Señor... A paz nos ha llamado el Señor... Y el fruto de justicia... Y el fruto de justicia... Se siembra en paz... Se siembra en paz... ¿Para quién se siembra el fruto de justicia en paz? Para aquellos que hacen la paz. Para aquellos que hacen la paz. Para los pacificadores, todo es paz. Nosotros entendemos todas las cosas, todos los problemas. ¿Por qué? Porque como estamos en paz con Dios, tenemos paz con nuestros hermanos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Diga conmigo, cuando los pasos del hombre son agradables, cuando los pasos del hombre son agradables a Jehová. Aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Los caminos de Daniel eran agradables a Dios. Y los zumbaron en medio de los leones. Y los leones ni siquiera los mordieron. No le hicieron daño. ¿Por qué? Porque los caminos de Daniel eran agradables a Dios. Después sacaron a Daniel y echaron a los 120 sátrapas. Enemigos de Israel. ¿Y qué pasó cuando metieron a los 120 sátrapas? Los comieron a todos. Los leones con todo y ropa se los comieron. Pero no se comieron a Daniel. ¿Por qué? Porque los caminos de Daniel eran agradables a Dios. ¿Usted qué me está oyendo? ¿Usted qué está inventando en la cabeza? ¿Usted qué está diciendo? Oye, tengo ganas de divorciarme de mi marido. Tengo ganas de divorciarme. ¿Tus caminos son agradables delante de Dios? Si tus caminos son agradables delante de Dios. Estoy seguro que no vas a tener que divorciarte. Ni tú te vas a divorciar. Ni tampoco se va a divorciar tu mujer de ti. Si vuestros caminos son agradables delante de Jehová. Amén. Diga conmigo, cuando los caminos del hombre y también de la mujer son agradables delante de Dios, aun a su marido, aun a su mujer, aun a su hermana, aun a su hermana, hará estar en paz con Él. ¿Cuándo? Cuando mis caminos son agradables delante de Dios, yo voy a tener paz con mi Olfa. Voy a tener paz con mis compañeros de trabajo aquí en los matutinos. No voy a estar bravo con el Magir Rubino, no voy a estar bravo con el hermano Juan Flores, no voy a estar bravo con el hermano Beto, Roberto Pérez, no voy a estar bravo con mi Juan, no. Si mis caminos son agradables delante de Dios, voy a tener paz con Dios y con todos los hombres. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Están de acuerdo? Amén, amén. Pero si mis caminos andan por ahí medio torcidos, voy a chocar con mi Olfa, voy a chocar con Juan, voy a chocar con mi hija la gorda, voy a chocar con un angelito porque me llega retardado, voy a chocar con los pastores, voy a chocar con el cielito, voy a chocar con todo el mundo. Vamos ahora a continuar y nos fuimos al estudio bíblico, Ubique su Biblia, en Deuteronomio capítulo 12, estaremos estudiando desde el versículo 26 hasta el final, que es el 32, y continuaremos con el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 18. Lo repito, Deuteronomio capítulo 12, versículo 26 al 32, que es el final, continuaremos con el capítulo 13, desde el 1 hasta el 18. Para eso tenemos a nuestro hermano Maher Vance, pero antes queremos darle la bienvenida a nuestro hermano y amigo, consiervo, el gran Naudi Pineda, que Dios me lo bendiga, anoche estuvimos allí en esa fiesta bonita, el aniversario de la misión número 11, cerrando con broche de oro, hablando sobre la venida del Señor, hablando sobre las señales del fin, cómo se han cumplido, ya está todo listo, esperamos solamente el llamado, la trompeta, el sonar de Dios. Vamos Maherito adelante con la lectura de la palabra de Dios. Amén. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero las cosas que hubieras consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciarás señal o prodigios y se cumpliré la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti. Oremos al Señor. Padre Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra tan especial, tan clara, tan específica. Ahora te pedimos, Señor, que tú uses los labios de mi Padre y los labios de los pastores que están aquí para que nos den el consejo oportuno, la palabra necesaria para edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús queremos oír voz de Dios y no de hombre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Una de las cosas que aprendemos en la palabra de Dios es que Dios es un Dios de orden. Amén, así es. Dios es un Dios de orden. A Dios le gustan las cosas en su sitio. Dios tiene un orden en toda la creación. Es por eso que los astrónomos pueden predecir dónde va a estar la tierra con relación al sol dentro de un año. Si no ha venido el Señor, todo sigue igual, mis amados hermanos. Y es una precisión asombrosa. No hay manera de que dos relojes trabajen sincronizados durante tiempo indefinido. Siempre hay una variación entre un reloj y otro reloj. Es imposible sincronizarlo, que aquello sea exacto y que sea perfecto. El único perfecto es Dios y la obra que Él ha hecho. A Dios le gusta poner las cosas en su sitio. Hay orden para el esposo, orden para la esposa, orden para los padres, orden para los hijos, orden para el pastor, orden para las ovejas. Dios tiene orden para el pueblo, para las autoridades. Tiene orden para todo. Dios es un Dios de orden. No es un Dios desordenado que tiene la cabeza loca. Hoy dice una cosa y mañana se contradice. No, Señor. Dios es un Dios de orden. Por eso, en el pasaje que estamos estudiando, el Señor dijo, no vas a hacer los sacrificios en cualquier lugar. No, no, no. En el lugar que yo escogiere, allí pondré mi gloria. Ahí va a estar mi presencia. Y es allí donde ustedes tienen que ir a llevar sus ofrendas. Mucha gente nos pregunta a través del eco, ¿dónde puedo llevar mis diemos? Mire, yo estaba descarriada y ahora, ahora yo, yo me reconcilié a través de los matutinos. ¿Dónde tengo que llevar mis diemos? Cualquier sangra no le diría. ¿Cómo le diría cualquier sangra? Tráigalo ahorita. No dejes para más tarde aquí. Échelo aquí. Tráigalo para acá. No, señor. Usted era descarriada, pero ya usted se reconcilió con el Señor. ¿Para dónde escogió el hijo pródigo? Le voy a preguntar a Naudi, porque ese es amigo mío. A mí me gusta preguntarle a Naudi, porque a mí me gusta oír a Naudi, porque es avispado. Vamos a ver. Naudi, cuando el hijo pródigo en el chiquero se reconcilió con el Señor, ¿para dónde buscó él? ¿Para dónde cogió? No cogió para más ningún lado, Manopuerta. Se fue a que su papá. No se fue para donde el tío. No, ni para... No se fue para donde los abuelos. No, ni para los primos, ni un amigo. Se fue para que su papá, ¿de dónde salió? De dónde había salido. Pues bien, aquí tenemos entonces nosotros Nuestro estudio comienza de esta manera. Estoy de Euteronomio capítulo 12, versículo 26. Dice así, Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos, las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios y podrás comer la carne. Todo en orden, mis amados hermanos. Por supuesto, hoy en día para nosotros no hay esos sacrificios, porque un solo sacrificio perfecto nos ha limpiado de todos nuestros pecados. El sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Esa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario nos limpia y nos seguirá limpiando de todo pecado hasta que venga Jesucristo. Ya cuando Jesucristo venga por nosotros se acabó ya el asunto del pecado, entonces estaremos con Él así como los ángeles sin tener más nada que ver con la abominación del pecado. Toda la gloria sea para el Señor. Ah, hermano Puerta, y si esto es del antiguo pacto, ¿por qué lo estudiamos? Pues para que usted tenga una idea de qué son las cosas. Así como estudiamos la historia de nuestro país, en cada país se estudia la historia para que los nacionales sepan de dónde vienen, dónde están y hacia dónde van. Imagínese usted, si a nosotros no nos hablaran acerca de nuestras tribus, de dónde nosotros venimos cuando llegaron aquí los colonizadores, si nosotros no supiéramos que venimos de las tribus, de los caribes, de los huaycas, de los maquiritares, de los piaroas, de ahí venimos nosotros, amados hermanos, a mucha honra. Amén, así es. Nosotros tenemos una historia, no somos unos pájaros locos sin nido que andamos por ahí de rama en rama, no, tenemos una historia, la historia de Israel, es la historia de la salvación, la historia de Israel es la Biblia, ellos no tienen otro libro de historia, existe la historia de Venezuela, la historia de Colombia, la historia de Guatemala, la historia de España, cada país tiene su historia, pero allá no hay otro libro de historia, la historia de Israel es la Biblia, allí está cuando Dios llamó a Abraham, el primer creyente, que se convirtió en un misionero para llevar su fe a todas las naciones, se llamó Abraham, ese es el primer misionero, que Dios lo sacó de su tierra y de su parentela, sembró la fe en el único Dios verdadero y a mucha honra, todo creyente es hijo de Abraham por medio de la fe. Amén. Aquí dice, amados hermanos, que esos sacrificios, esas ofrendas, hay que traerlas al lugar que Dios escogiere. Fui a visitar a un amigo mío en Maracay y cuando llegué empezó a mostrarme su casa, su linda casa, aquí atiendo a mis pacientes, aquí hago esto, aquí hago aquello, aquí hago esto, muy bien, después que me mostró todo, tan bonita su casa, le pregunto y le digo, bueno, este es el cuarto donde duermes con tu mujer, aquí tienes la clínica, aquí tienes la radio, y donde está el cuarto de Dios, se rascó la cabeza y empezó, bueno, yo, y me enseñó arriba un cuartico que tenía allá, mis amados hermanos, sin escalera, ese es el cuarto de Dios, le dije, tú eres pájaro, tú eres pájaro, tú llegas ahí volando, ¿cómo llegas ahí? ¿a dónde está la escalera? Se rascó la cabeza, mire, hermano, en su casa, cuando usted vaya a construir, su casa, así como se construye, un rincón para los cachivaches, un, un, un refugio allá, para meter el pico, la pala, la manguera, las cosas, hasta las culebras, y los ratones duermen ahí, usted tiene que tener, así como hay una cocina, tiene un comedor, tiene usted un cuarto, tiene usted una sala de recibo, usted tiene que tener, el cuarto, donde usted se encuentra con Dios, si usted no tiene un cuarto, donde se encuentra con Dios, usted está en pecado, usted tiene que pedirle al Señor, Señor, mire, si tengo que hacer arriba, un segundo, un segundo piso, para construirte, un cuartico, donde yo me pueda tirar, de barriga, contra el suelo, no hermano, pero mire, yo le voy a decir la verdad, yo oro en mi cuarto, y entonces, tú despiertas a tu mujer, tú no puedes prender la luz, para leer la Biblia, si tu mujer está durmiendo, tú tienes que tener un lugar, a donde encontrarte con Dios, ese lugar, ese cuartito de oración, es un cuartito, donde tú lloras, en la presencia del Señor, y nadie te oye, cuando estás hipiando, por las almas, Señor, 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 mi hijo que se me desvió, mi hijo que se me descarrió, tienes que tener un lugar, de encuentro con Dios, toda la gloria sea para el Señor, si no lo tenía, por favor reciba el consejo, estoy diciendo, que Dios es un Dios de orden, y así como usted tiene su casa, bien planificada, bien ordenada, un cuarto para el servicio, muy bien, con baño, para que no venga a utilizar, el baño de ustedes, la pareja, un baño para los huéspedes, que vienen, muy bien, es un baño, un cuartito, para recibir a los visitantes, un cuartito de lectura, un cuartito de lectura, metes a tus amigos, y empiezan a discutir, si es abogado, como nuestro hermano, Rodolfo Alvarado, él tendrá su biblioteca, con muchos libros de jurisprudencia, ese es un libro, un cuarto de trabajo, pero aparte de eso, él tiene que hacer un refugio, donde encontrarse con Dios, donde la presencia de Dios, cae sobre él, cuando él está ayunando, cuando él está buscando, el rostro del Señor, es muy importante, amados hermanos, tomar en cuenta a Dios, sabe que hay algunas iglesias, que aparte del salón así, tienen también un espacio, para ayunar, un espacio para orar, el predicador llegó, quiere orar, en lugar de estar en medio, de la congregación, que párense, que siéntense, aquí no hay gordo, porque es un ejercicio, toda la noche, se para, se sienta, se vuelve a parar, se puede, aplauda, mueva el esqueleto, cante con alegría, oiga, entonces el predicador, debe tener un lugarcito, donde pueda doblar su rodilla, y hablar con Dios, antes de pasar a predicar, y un lugar para los varones, y un lugar para las mujeres, eso es lo ideal, de tal manera, que la mujer se sumbe en el suelo, la tumbe, el Espíritu Santo, y no hay ningún curioso, que esté viendo por ahí, como taparla, gloria a Dios, aquí los hombres, allá las mujeres, eso es orden, versículo 28, dígalo conmigo, guarda, guarda, y escucha, y escucha, que es lo que tenemos, que guardar y escuchar, todas estas palabras, palabras que yo te mando, todas estas palabras, que yo te mando, si nosotros creemos, que Dios habló, por boca de una burra, y que también habla, por medio de su siervo, y sus siervas, en este tiempo, el consejo, que hoy el Señor, nos está dando, es para mí, es para ti, es para todos nosotros, en el nombre del Señor, guarda, y escucha, todas las palabras, que yo te mando, diga conmigo, para que, haciendo lo bueno, y recto, ante los ojos, de Jehová tu Dios, para que, haciendo lo bueno, y recto, ante los ojos, de Jehová tu Dios, que más dice, te vaya bien, te vaya bien, a ti, a ti, y a tus hijos, y a tus hijos, después de ti, después de ti, y para siempre, que tremenda bendición, amados hermanos, hay gente que me escriben, mire, cuando yo estoy desocupado, eso yo me siento ahí, a mandarle mensajes, a medio mundo, en estos días, me encontré, a Naudi Pineda, en el Facebook, enseguida, le mandé unos bombazos, Naudi, por favor, ayúdame, a mandar esta invitación, a todos tus amigos, no te llegó Naudi, ajá, te fijas, que si te llegó, gloria a Dios, me encontré por ahí, hermano, es que aparece, todo el mundo, ahí aparecen gente, de todos los tamaños, de todas las estaturas, y tan pronto, como los encuentro, que bueno, que te encuentro, por aquí, en estos días, vi a Jacqueline, metida dentro del Facebook, que bueno, que mi hija, está metida, mi hija, ayúdame, a mandar esta invitación, a todos los que conozcas, por allí, en el nombre del Señor, siempre tengo una invitación, del momento, invitando a la gente, que nos acompañen, en los matutinos, desde su computadora, desde sus PCs, que nos acompañen, en las escuelas dominicales, los que están descarriados, los que andan como ovejas, sin pastor, métase, en sus PCs, ubique nuestro portal, donde tenemos hoy, más de 58 millones, millones de usuarios, que caminan dentro, de nuestro portal, que la gloria sea, para el Señor, si faltaba usted, anótese, a lo mejor usted, me está oyendo, y me dice, cuál será la dirección, del portal, dígalo conmigo, www.obraluzdelmundo.org, y si usted quiere meter la nariz, para ver la olla, del hermano Puerta, lo que está cocinando, hoy para mañana, lo que está preparando, para mandarlo, dentro de un mes, dentro de un año, usted puede meterse, de cabeza, en el escritorio, del hermano Puerta, donde tiene las cosas regadas, usted abre, www.obraluzdelmundo.org, y cuando le abre el portal, entonces aparece, el hermano Puerta, aquí arriba, del lado derecho, aquí arriba, el primer cuadrito, aparece el hermano Puerta, así, está orando, y usted se mete, por ahí, comienza a fisconear, qué tiene el hermano Puerta, en el escritorio, y ahí encuentra, las cosas, que no se han publicado, todavía en el portal, los estudios, bíblicos, que vas a tener, dentro de una semana, aquí en el matutino, ahí descubres, todo lo que vamos a enseñar, o sea, que estás viviendo, en el futuro, estás volando, con el hermano Puerta, más allá del tiempo, más allá del día, de hoy, de mañana, y de pasado, estás viendo, lo que vamos a enseñar, el día viernes, el fin de esta semana, qué bueno, es saber, dónde encontrar, las cosas, eso es lo más importante, saber, dónde, están, que toda la gloria, sea para el Señor, amén, la gente, me preguntan, hermano, cuál es la palabra, de Dios, para hoy, si en este momento, estuviera sentado, frente, a mi ordenador, les daría, el versículo 28, esto para mí, sería, el bombazo, para reventarle, en la cabeza, a esos millones, de personas, que caminan, a través, de nuestro portal, como dice, el último versículo, que estoy compartiendo, el versículo 28, guarda, y escucha, todas estas palabras, que yo te mando, para que, haciendo lo bueno, y lo recto, ante los ojos, de Jehová, tu Dios, te vaya bien, a ti, y a tus hijos, después de ti, para siempre, quieres que te vaya bien, hoy, quieres que le vaya bien, a tus hijos, mañana, cuando tú hayas, desaparecido, de aquí, de la tierra, Dios no miente, Jesucristo, dijo, que el cielo, y la tierra, pasarán, más mis palabras, no pasarán, tú quieres, que te vaya bien, no tienes, que buscar al brujo, lo que tienes, que oír, la palabra de Dios, guardar, la palabra de Dios, ponerla, por obra, enseñarla, a tu familia, y te va a ir bien, a ti, y a tus hijos, después de ti, aquí dice, para siempre, tú quieres, que te vaya bien, todo el mundo, quiere que le vaya bien, pues mire, aquí está, el consejo de Dios, aquí está, el secreto de Dios, para que hoy, te vaya bien, esta palabra, que estás oyendo, anótala, Deuteronomio, capítulo 12, versículo 28, compártela, con tus hijos, llévasela, a tu jefe, dile, ay mi jefe, le traigo el secreto, del éxito, para que nuestra empresa, prospere, y sea la mejor, de aquí, del estado, y cuál es el secreto, mire, aquí está, el secreto de Dios, para que le vaya bien a usted, a su empresa, a sus hijos, después que usted haya desaparecido, le seguirá yendo bien, ¿por qué? porque usted guardó, la palabra de Dios, usted la obedeció, usted la puso en práctica, y oiga, el consejo que está diciendo, es, que no vas a estar, haciendo vigilias, por tu cuenta, no, yo invité a unas hermanas, para hacer una vigilia, normalmente, nunca va a invitar, a una vieja, sin dientes, siempre va a invitar, a las muchachas bonitas, para vigilar con él, y dónde vas a vigilar, bueno, nos vamos a ir, a la orilla del río, a vigilar, y cuando van contigo, vamos cinco personas, y quiénes son las cinco personas, el padre, el hijo, el espíritu santo, la hermana fulana, y yo, por el amor de Dios, que el señor reprenda, al diablo, vas a meter, de cómplice, a la divina trinidad, no puede ser así, es el lugar, que Jehová, escogiere, nosotros, tenemos una, vigilia internacional, por las casas, todos los viernes, desde tu casa, puedes vigilar, con nosotros, tú prendes tu PC, puedes llamar, puedes salir al aire, puedes explicar, la palabra de Dios, si tú no lo haces, porque no lo haces, que el señor, te bendiga, estás de acuerdo, cielito, amén, Dios es un Dios de orden, decía papá, al comienzo, de su enseñanza, y acá, nos corresponde, desde el versículo 29, advertencias contra la idolatría, sigue Dios dando instrucciones al pueblo, la semana pasada veíamos mucho, advertencias contra la idolatría, no sigas en pos de Dios es ajeno, guárdate de no hacer, como las demás naciones, y aquí, dice en el versículo 29, cuando Jehová tu Dios, haya destruido, delante de ti, las naciones, donde tú vas, para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate, que no tropieces, yendo en pos de ellas, después que sean destruidas, delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera, que servían aquellas naciones, a sus dioses, yo también, les serviré, mientras estaba estudiando, estos dos versículos, recordaba una palabra, que el apóstol Pablo, escribió, por lo demás hermano mío, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, si el pueblo de Israel, lo que el Señor le está diciendo, ni siquiera preguntes, ni siquiera preguntes, por sus dioses, si el pueblo de Israel, se ponía a preguntar, a indagar, a investigar, sobre las costumbres, de esos pueblos, donde Dios les estaba, introduciendo, en esas tierras, si se ponían a, a averiguar, a fisconear, a buscar lo que no se le había perdido, seguramente su corazón, se iría, tras esos dioses también, por eso, viene muy, muy buena, esa palabra del apóstol Pablo, que dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, no tenemos que andar buscando, vamos a estudiar, las falsas doctrinas, vamos a estudiar, a fulano, el libro de fulano, el libro, no, vamos a estudiar, la palabra de Dios, vamos a buscar lo bueno, vamos a buscar lo que Dios nos enseña, aquí en su palabra, este libro es más, que suficiente, usted quiere saber, algo, búsquelo en la Biblia, no se ponga a investigar, vamos a estudiar, el libro de los brujos, no señor, en la palabra de Dios, tenemos la respuesta, a todas las cosas, que nosotros necesitamos, aquí hay buenos consejos, aquí hay las instrucciones, para tener una familia estable, aquí hay instrucciones, para los gobernantes, aquí hay instrucciones, para todo el mundo, el señor les decía, a su pueblo, no preguntes, por los dioses, no preguntes, por la costumbre, de esos pueblos, no sea que te vayas, detrás de ellos, no, de la manera, que servían, aquellas naciones, a sus dioses, yo también les serviré, eso es lo que pasa, cuando la gente, anda buscando, lo que no se le ha perdido, preguntando, lo que no edifica, lo que no interesa, la palabra del señor, enseña, cuál es su pensamiento, en su corazón, tal es él, si usted busca, la palabra de Dios, si usted busca, el consejo de Dios, usted tendrá, una vida victoriosa, usted andará feliz, usted tendrá, siempre una palabra, de edificación, para sus hijos, pero si usted anda, buscando, si usted anda, preguntando, por la falsa doctrina, por el libro tal, por el brujo tal, seguramente, va a caer, en esa situación, en esa falsa doctrina, va a, va a desviar su corazón, va a desviar su atención, ¿por qué? porque, usted anda buscando, lo que no se le ha perdido, usted anda buscando, el mal consejo, usted anda buscando, consejo donde no hay, aquí, en la palabra de Dios, hay consejo oportuno, hay palabra edificante, para seguir, una vida feliz, también, estaba, viendo, que el apóstol Pablo, decía, ustedes, tienen que pensar, en lo bueno, si usted quiere tener, una actitud positiva, si usted quiere tener, una, una vida, positiva, una vida victoriosa, debe pensar, en la palabra de Dios, debe atesorar, debe oír, la palabra de Dios, y, mi padre, siempre dice, cuando piden, por ahí, consejo hermano, tengo una novia, de, de por allá, de aquella congregación, papá siempre dice, pájaros del mismo color, vuelan juntos, no, no tiene comunión, la luz con las tinieblas, el Señor, les dio la orden, al pueblo de Israel, que ellos tenían, que destruir, esas naciones, tenían, que sacarlos de allí, y ni siquiera, preguntar, por las costumbres, de ellos, igual, hoy, usted está en una congregación, concéntrese, allí, donde, donde Dios, le tiene, investigue, abra la Biblia, hágase amigo, del pastor, y, 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 y haga conforme, a la costumbre, a lo que Dios, le ha entregado, en esa organización, busque su esposa, busque allí, donde Dios lo tiene, no se, no se ponga, a estar mirando, los toros, sobre la, la barrera, no se ponga, a estar mirando, no se ponga, a estar, sino, cómo se comporta él, qué hace él, no, vamos a mirar, vamos a poner nuestros ojos, en Jesús, vamos a mirar, hacia arriba, vamos a mirar, lo que el Señor, lo que el Señor, nos ha entregado, el, el versículo que citaba, es, Filipenses 4, 8, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, porque usted está pensando, en la palabra de Dios, entonces usted va a tener, una vida victoriosa, usted piensa, en lo justo, en lo bueno, en lo que es de buen nombre, usted también tendrá, una palabra, para darle, a su vecino, una palabra buena, una palabra de edificación, una palabra de ánimo, para animar, a su familia, el Señor no quería, que el pueblo, anduviera investigando, las cosas que no, no les interesaba, porque, porque desvía, la atención, no desvíe su atención, busquemos a Dios, todos los días, hay una palabra oportuna, que sale desde acá, desde lo matutino, encienda su televisor, encienda su radio, y, y esté allí pendiente, y, tenga siempre, un lápiz a la mano, cuando el siervo de Dios, cuando los pastores, están, disertando, la palabra de Dios, tenga, siempre un lápiz a la mano, porque las cosas buenas, vienen en fraco chiquito, de repente, el enemigo, desvía tu atención, anote esos versículos, notables, esos versículos, porque eso te van a servir, no solamente a ti, de repente, el Señor pone en tu camino, alguien con una necesidad, específica, y allí tiene usted, una palabra oportuna, que darte, ese es el consejo, que el Señor me da, para darte a ti, en esta mañana, preguntar, las cosas correctas, y quien más que Dios, y su palabra, el libro de instrucciones, para preguntar, que Dios te bendiga, en esta mañana. ¡Bien! Dígalo conmigo, cielito, clama a mí, clama a mí, como dice el Señor, en Jeremías 33, 3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré, cosas grandes, y te enseñaré, cosas grandes, y ocultas, que tú no conoces, gloria a Dios, 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 ok, amados hermanos, y amigos, que la paz de Dios, sea con cada uno, de nosotros, que lindo, tema, estamos viendo hoy, y esto, pues como ya dijo, mi hermano Juan, pues esto concuerda, con la enseñanza, de ayer, ¿qué es idolatría? ¿verdad? Una pregunta, muy importante, que por supuesto, pues ayer, la dimos a conocer, a todas nuestras iglesias, luz del mundo, porque, ayer se trataba, ese tema, y hoy continuamos acá, bendito sea el Señor, sabiendo, que, la idolatría, es pecado, ante Dios, ¿verdad? Y, aquí estamos viendo, algo muy importante, los versículos, tres y cuatro, me corresponden, dice, no darás, oído, a las palabras, de tal profeta, ni al tal, soñador, de sueño, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando, para saber, si amáis, a Jehová, vuestro Dios, con todo, vuestro corazón, y con toda, vuestra alma, dice el verso cuatro, en pos de Jehová, vuestro Dios, amaréis, a, a, andaréis, a, a él, temeréis, guardaréis, sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él, serviréis, y a él, seguiréis, que cosa tan tremenda, bueno, este, lo que estamos viendo acá, verdad, es que, nosotros, como dice, si todo el hermano Juan, pues el versículo, de no creer, verdad, a todo espíritu, nosotros sabemos, que el diablo, desde el principio, ha sido, un engañador, y, y que el diablo, pues no le, no le cuesta nada, verdad, engañar a cualquier persona, si trató de engañar, al mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 4, verso 4, en adelante, ahí, pues, vemos, como el diablo, aunque es, verdad, padre de mentira, ahí habló verdades, el diablo le habló muchas verdades a Cristo, incluso, le citó la Biblia, verdad, le citó la palabra de Dios, quiere decir, que el diablo, no se sabe la palabra de Dios, del Génesis, hasta el Apocalipsis, el diablo, conoce bastante, la palabra de Dios, por eso, nosotros, tenemos que estar, muy pila, muy, eh, pendiente, porque, de un momento, a otro, puede aparecer, el diablo, por ahí, bien, pero bien elegante, porque, ahorita, el diablo, no, no es como, lo pinta la gente, que anteriormente, pues, salía el diablo, con cola, con cacho, y, no, no, ahorita, el diablo, se le aparece a la gente, de lo más bonito, que él pueda, para, acercarsele bastante, entonces, este, nosotros, tenemos que estar, muy pendientes, aquí, cuando hablo, verdad, es que nosotros, no debemos, dejarnos engañar, por, profetas, raros, soñadores, gente, que, vengan, diciéndonos, a nosotros, mire, Dios me habló, Dios me dijo, que esto, y esto, y esto, tengamos cuidado, como dijo el hermano Juan, vamos a verificar, vamos a ver si, si lo que está diciendo, este, está de acuerdo, a lo que está escrito, aquí en la palabra del Señor, no vaya a ser que, caigamos nosotros, es un error grande, el apóstol Pablo, en, Gálatas, capítulo 1, habla, y dice que, este, no es maravillé, verdad, de que, de pronto, verdad, aparezcan, verdad, personas, hablando, diferentes evangelios, diferentes cosas, de las que el Señor, a nosotros, nos ha enseñado, entonces, tenemos que tener cuidado, porque de repente, este, se puede aparecer, un ángel, verdad, predicando, un diferente evangelio, un evangelio, contrario, a lo que, nos lo ha enseñado, el Señor Jesucristo, por eso que, debemos estar, muy pendientes, y estudiar la Biblia, lo más que podamos, porque el Señor, Jesucristo dijo, escudriñar las escrituras, porque en ellas, os parece, que tenéis la vida eterna, que Dios me le bendiga, y que Dios me le guarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Bueno, el tema que estamos tratando, es, advertencia, contra la, idolatría, aquí dice, el versículo 5, que me corresponde, tal profeta, o soñador de sueños, ha de ser muerto, por cuanto aconsejó, rebelión, contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó, de tierra de Egipto, y te rescató, de casa de servidumbre, y trató de apartarte, del camino, por el cual Jehová, tú Dios, te mandó, que anduvieses, y así, quitarás, el mal, de, en medio de ti. Amén. De verdad, que hay soñadores de sueños, que, yo, por ejemplo, no soy muy dado, a estas cosas, porque, yo no vivo de pasiones, yo vivo de realidades, y todo hay que compararlo, con la palabra del Señor, pero cuando está esto escrito, es porque, que sí se levantan, gente, soñadores de sueños, y que hablan cosas contrarias, en una oportunidad, me visitó un anciano, el hermano Toribio Egaña, Dios bendiga a este hombre, y él dijo, ¿por qué hay tantas falsas doctrinas hoy? Hizo una pregunta en la iglesia, y entonces, resulta que, en la segunda de Pedro, capítulo, tres, versículo uno, dice que, así como hubo en tiempos pasados, falsos profetas, también habrán, falsos maestros, y por eso, es que hay la falsa doctrina, porque hay falsos maestros, esta advertencia, que Dios trae aquí, para su pueblo Israel, está establecida, y quedó escrita, porque, el Dios de Israel, es el Dios de nosotros, hoy, y también, vamos a pasar, por esa, por esos trances, ese peligro, que existe, hace tiempo, en pocas palabras, le digo esto, porque mano puertas, siempre nos hace hincapié, de que hay versículos, que son sobresalientes, o sea, que uno, oye, son notables, y yo estaba, pasó un tiempo, cuando hubo aquí, unas elecciones, y entonces, salió un candidato, por ahí, que iba a ser presidente, entonces, yo siempre he estado, muy ajeno a esas cosas, me gusta observar mucho, entonces, resulta que vino, voy a salir, y cuando voy a salir, hablo la Biblia, siempre, como costumbre, y hablo, cuando hablo la Biblia, me sale, Ecclesiate, Ecclesiate 5.7, y en Ecclesiate 5.7, dice, que donde abundan los sueños, abundan también, las vanidades, y las muchas palabras, mas tú, mas tú, teme a Dios, bueno, yo leí ese versículo, que me sobresalió, ahí se me, parece que se me movió, cerré mi Biblia, y me fui al centro, y cuando llego por allá, está una hermana, que dijo, mire, yo no creía en nada, yo no, yo no estaba con nada, de ese asunto, de, de esto y aquello, entonces, pero resulta que estuve un sueño, y en el sueño, yo oí con mis oídos, que estaban dando ya los conteos, eso fue por ahí en el año 88, mire hermano, yo cuando, yo estaba diciendo esto, a un cuñado mío, ahí en el mercado, era el mercado nuevo, por aquí cerca, resulta que, se me vino ese teclado, directo inmediatamente, y dios mío, gracias mi alerta, ah, me dijo Juan, y tú también, porque si tú no votas, por fulano de tal, Dios va a mandar a los ángeles, para que vote, y vaya, que ignorante, yo reprenda al diablo, dije yo, no chico, Dios no se va a meter, en ese asunto, estate quieta, hermanos queridos, aquí la advertencia, que Dios le da a su pueblo, es que ella dice, si se levantare, soñador de sueño, o profeta, y resulta que, lo que te profetizo, se cumplió, oye, pero resulta, que está en contra, de la palabra de Dios, aquí dice el Señor, que eso lo permite, él para probar, a ver hasta, dónde, está nuestro amor, nuestra, eh, decisión, por el Señor, el apóstol Pablo, dijo, que nadie, tiene que movernos, de esta decisión, que tomamos, sea por sueño, por visión, o por carta, dijo Pablo, como si fuera nuestra, nosotros tenemos, que tener una seguridad, de lo que estamos haciendo, Jesucristo, es el hijo de Dios, que vino a buscar, y a salvar, lo que se había perdido, y fuera de Cristo, no hay quien salve, no hay más nada, que buscar, es Jesucristo, el hijo de Dios, que vino a salvarnos, ya usted le creyó, a él, permanezca allí, aunque se levante, quien se levante, y le digan, lo que le digan, permanezca, porque Jesucristo, dijo, que él es el mismo, de ayer, hoy, y por todos los siglos, él, no, cambia, bendito sea, el nombre del Señor, en la Biblia, aparece en muchos casos, estaban los hijos, de Reca, y los de los Reca, visto, ustedes se acuerdan, de esto, bendito sea, el nombre del Señor, donde los metieron, en un cuarto, hermano, los metieron, en un cuarto, para qué, y les mandaron, a dar vino, hermano, el profeta Jeremia, y un profeta, de Dios, métanlo para allá, y denle en vino, para que ellos, se divierten, se alegren, resulta que el papá, les había dicho, no van a tomar vino, en todo el tiempo, de su vida, ni tampoco, ustedes, van a hacer, casa, van a tener, heredad, y así como, el padre les enseñó, así también, en las noticias, de hoy, se acuerdan, lo que nos dijo el Señor, a través del hermano, Luis Eladio, de aquellos indigentes, que consiguieron, aquella bolsa, con dinero, oye, todo cualquiera, va a decir, una bendición, esta es la solución, la solución, para mi problema, y unos indigentes, que viven debajo, de un puente, y sabe lo que es, una bolsa, con más de 20 mil dólares, ha resuelto el problema, pero resulta, que ese indigente, había sido enseñado, por su papá, por su mamá, les habían, intruido, una vez, hermano, fuerte, ya para terminar, con vino con esto, se puede vivir, en justicia, en un mundo lleno, de injusticia, así se puede vivir, en justicia, una vez, yo haciendo mercado, cuando tenía la bicicleta, el reparto, allá en uno de los chinos, de aquí de Guanares, vengo, y después que crucé, por ahí, donde estaba, la bicicletera, de Julián Terán, me habían montado, el bulto de harina, en la bicicleta, pero, cuando yo pagué, en la caja, yo dije, parece que este chino, no me cobró la harina, y entonces, llegué, y le hundí la vuelta, otra vez, y paré la bicicleta, y ahí le dije, epa china, tú me cobraste, el bulto de harina, dijo, entonces, yo no, bulto de harina, no, resulta, que uno de los muchachos, que trabajan, me habían montado, el bulto de harina, en la bicicleta, y entonces, pero, y ella no se dio cuenta, pues por la confianza, que ya le tienen a uno por allí, porque donde quiera que llegamos, hablamos de Cristo, es que nuestro Cristo, hermano, hay que decir las cosas, que él ha hecho con nosotros, nosotros no éramos nada, Jesucristo, nos ha hecho ser grandes hoy, y tenemos que ocupar ese lugar, no tenemos que desestimarnos, ¿cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios, Aleluya, estamos predicando, hermano, y llegué, y me regresé, y le pagué la harina a la china, y entonces, alguien dijo, tú si eres bobo, chico, si esa gente viene aquí, así, así, y tú cómo vas a estar con eso, y así, me voy a ir yo muy contento, con la mente enferma, por no haber pagado un bulto de harina, y que se la coman mis hijos, y los hermanos que llegan a casa, una cosa que yo no la pagué, eso no es así, a Dios no le agrada eso, y eso se lo dijo Dios a su pueblo, y él lo advirtió, de las cosas, ese profeta, que lo ha tratado de inducir a ustedes, a apartarse, de lo que yo les ordené, tiene que morir, tiene que ser muerto, para que quiten la maldad, de en medio de mi pueblo, eso fue en los tiempos, verdad, antes de Cristo, pero en los tiempos actuales de hoy, también hay leyes, también hay leyes, que nosotros no debemos de apartarnos, ni a derecha, ni a izquierda, mis amados hermanos, ya decidimos por Cristo, pase lo que pase, y venga lo que venga, lo de nosotros es Cristo, y seguirá siendo Cristo, y no te apartes, del camino de Dios, porque al final veremos el resultado, Dios te bendiga, que Dios te guarde, alabado, hacia Jesucristo, bien, me corresponde a los versículos, 6 y 7, dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo, íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos, a dioses ajenos, que ni tus padres, conocisteis, de los dioses, de los padres, que están en vuestros alrededores, acerca de ti, o lejos de ti, de un extremo de la tierra, a otro, Dios los bendiga, a todos, Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga a todos, quiero decirle al mundo entero, algo que aparece acá en la Biblia, en estos contextos, aparecen, acercan, tres cosas, por los cuales, alguien te puede desviar, del camino de Dios, o alguien te puede mantener a ti, fuera del camino de Dios, aquí aparece, falso profeta, aparece, un familiar tuyo, o un amigo tuyo, o aparece, hombres impíos, ahí te dice, si un falso profeta, te dice, desvíate de Dios, y adora a otros dioses, usted está mal, si, tu papá, o tu mamá, o tu hijo, tu hija, tu madre, tu esposa, o un pariente tuyo, o un amigo íntimo tuyo, te dice, deja a Dios, y sirvamos a los muñecos, no le hagas caso, no los consienta, y ahí dice, que si, hombres impíos, que, salen de las ciudades, de donde Jehová, te la vas a entregar, y esos hombres impíos, te dicen también, que dejas a tu Dios, no le hagas caso, el versículo 4, claramente dice, solamente a Jehová, tu Dios, en él andaréis, a él, seguiréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él, le vas a servir, mire el hincapié, que Dios hace, énfasis, vais a andar en mí, me vais a temer, me vais a escuchar, me vas a servir, y me vas a seguir, porque él es muy celoso, Dios, con tan solamente decir, síganme, es suficiente, pero a él le gusta ser, muy descriptivo, muy detallado, me van a andar en mí, me van a temer, me van a escuchar, me van a servir, y me van a seguir, es muy celoso, es muy celoso, ahora, quiero explicarle al mundo entero, que la idolatría, es una mala enseñanza, que el padre, le ha dado a sus hijos, como dice, 1 Pedro 1, 18, permita Dios, que el mundo entero, que me está viendo, y escuchando, comprenda, el versículo ese dice, que Dios nos libró a nosotros, de la mala manera, de vivir, que nuestros padres, nos enseñaron, nuestros padres, con buena intención, con buen amor, con toda su buena intención, de su corazón, nos enseñaron muchas cosas, dentro de esas muchas cosas, había muchas cosas malas, y dentro de las cosas malas, es la idolatría, yo entendí, por las escrituras, que la mayoría de la gente, que es idolatra, es idolatra por sentimiento paterno, o sentimiento materno, porque dicen, mi papá y mi mamá, adoró a este muñeco, y yo lo voy a seguir adorando, pero si usted lo sigue adorando, no será salvo, también quiero decirle, que el que practique la idolatría, es necio, es una necedad, es una necedad, practicar la idolatría, dése cuenta, que Israel, adoró a unos dioses, le imploró a esos dioses, para que los libertase, de sus enemigos, resulta ser, que esos mismos dioses, lo destruyeron a ellos, Israel adoró, a los dioses, babilónicos, y cuando ellos llegaron a Babilonia, se encontraron, que los dioses, que ellos adoraban, son los mismos dioses, que los enemigos, clamaron, para destruirlos a ellos, el muñeco, que usted pone en su casa, amigo y amiga, para que usted le pide, para que lo cuide, son los mismos muñecos, que los brujos utilizan, para maldecirlo a usted, eso es una necedad, es una necedad, altamente, que conduce a la persona, simplemente, a la condenación eterna, solamente adore, al Padre Celestial, aceptando a Jesucristo, si usted acepta a Jesucristo, usted será salvo, y usted y sus hijos, dicen las escrituras, antes de terminar, quiero enviarle un saludo, a los hermanos, de Cabima, que me están escribiendo, que les diga que los salude, y a los hermanos, de los puertos de Altagracia, que Dios los bendiga, y Dios los guarde. ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!